hola cómo están en esta oportunidad vamos a trabajar con una segunda opción de poder crear una galería de imágenes a través de botones asociado una miniatura ya una imagen obviamente principal lo primero vamos a crear el área donde va a estar nuestra imagen principal por ejemplo podría ser esta área y después vamos a crear la miniatura que también se crea con esta herramienta entonces uno arrastra y con las flechas en este caso del teclado hacia la derecha dividimos en cuatro partes ahora la miniatura podría tener estar contenido un rectángulo no es cierto en un cuadrado la forma que ustedes quisiesen incluso podría ser una imagen circular pero vamos a hacer así de forma más fácil entonces sobre estos cuatro en estos cuatro cuatro áreas no es cierto los cuadrados vamos tenemos que colocar nuestras cuatro imágenes archivo colocar entonces yo voy a elegir esta imagen es que son rectangulares entonces abrir y las pinchó sobre estas áreas ahora el detalle está que son rectangulares y el contenido es cuadrado entonces vamos a ver qué pasa el shift no le ve y puede ver puedo ver que la gracia de esto que yo podría dejar inconclusa la imagen dentro de estos cuadrados entonces qué pasa que yo podría hacer un doble clic y yo podría mover entonces ahí insinúo una imagen que va a estar asociada no es cierto a la imagen mayor por ejemplo acá doble clic entonces con la con el teclado no es cierto con la flechita del teclado entonces ustedes pueden insinuar que lo que se va a mostrar en forma mayor por ejemplo ahí ok esas son mis cuatro tumbas ahora en esta área vamos a colocar las mismas imágenes no es cierto que van a estar asociadas estas miniaturas entonces de nuevo archivo colocar y buscamos las mismas cuatro imágenes abrir entonces una dos tres cuatro entonces por ejemplo esta la vamos a colocar ahí tenemos que tiene que estar en este frame que yo hice al principio este rectángulo acá y acá ahora hacemos un encaje de ahí tendría mi primer asociación entonces doble clic no es cierto que yo después incluso lo podría agrandar si fuese el caso ahora vamos con esta se fijan está abajo el botón derecho organizar el enviar al frente entonces hacemos el mismo procedimiento y encajamos esta pantalla que eran creadas por alvar alto de cerámica la vamos a colocar ahí y se me corrió un poco la idea hace que toda toda la imagen ocupa en la misma área y por último esta mesita organizar enviar al frente y hacemos lo mismo por ejemplo por ejemplo ahí de acá y aceptamos ahora qué gracia tiene esto esto lo vamos a colocar un poquito de acá porque quiero mostrar mejor la mesa que está ahí ahí está ahora estas cuatro imágenes más grandes yo las voy a seleccionar y después vamos a ir a ventana interactivo interactivo y colocamos estado de objeto entonces vamos a crear un nuevo estado de objeto un nuevo estado de objeto y acá aparecen cuatro estados pero qué pasa son cuatro fotos pero aquí aparecen cinco entonces la última es el tumba no es cierto o sea perdón el rectángulo mayor y lo vamos a suprimir entonces ahí están las cuatro entonces ahora ahí está el siguiente que el orden que está acá yo lo dejé aleatorio pero acá tengo un orden establecido o sea si yo pincho esta y si lo dejo tal cual va a aparecer esta imagen que no tiene nada que ver entonces tienen que ordenarlo tal como si fuese no es cierto la misma secuencia que está acá abajo entonces ahí está correcto el primer botón va a ser asociado a ese después la mesita acá la lámpara con fondo blanco acá y la lámpara con fondo negro acá ahí están los cuatro estados aquí podríamos colocar un nombre si ustedes quisiesen ya estaría listo y esto lo cerramos ahora cuando está listo aquí se ve un borde un perímetro punteado y acá un icono que eso significa que está correcto en la primera secuencia que hicimos ahora tenemos que asociar las miniaturas con lo que está acá entonces acá ventana nuevamente interactivo botón y formulario ahí están los botones formulario marco el primero siempre hay que marcar uno primero y acá abajo convertir a botón al hacer clic y acá tengo que ir ir al estado y tengo que buscar el estado en este caso es ese vamos segundo ahí nuevamente al hacer clic cierto ir al estado y nos vamos al estado que está acá tiene que estar correctamente asociado después ese acá hacer clic ir al estado y buscamos no es cierto el estado correspondiente a esa imagen y por último hacer clic ir al estado y asociamos al último bueno ahí estaría listo lo podemos ver acá en un preview o también podríamos definirlo acá entonces vamos vamos por la herramienta entonces ahí se ve que si yo pincho no es cierto es la correcta asociación de la imagen con la miniatura esto ya lo pueden cerrar no es cierto ahora si lo queremos exportar publicación online vamos a publicar no tendría que haber ningún problema tal como lo hicimos lo hice en el video anterior aquí ya empieza a cargarle imágenes o cargar los documentos asociados está avanzando ahí se demora un poco más porque estoy colgando más y más programaciones que son bastante sencillas entonces ahí estaría listo ok y ver el documento va a mostrar todo el documento que tenemos pero nosotros vamos a ir al que nos interesa bueno este ya lo hemos visto anteriormente este ese era el primer modo de galería y este es el segundo bueno eso es por ahora gracias por su atención